El marrón obtuvo 1747 votos, la planilla rosa obtuvo 4421 votos, la planilla morado obtuvo 3401 votos, la planilla blanco color blanco 5640 votos, la planilla naranja 7360 votos, la planilla vino 862 votos, la planilla azul celeste 878 votos, la planilla rojo, color rojo 1618 votos. Hecho, insertados estos números y contemplado todas las aves respectivas a un acta que es parte de la comunicación que inicia en estos momentos para la parte final, comunicarle al maestro Raúl Alfredo Gómez Palacios, que su planilla, que él encabeza la planilla naranja, es la ganadora del proceso y de nuestra parte como Comité Nacional Electoral, comunicárselo ante todos los que están presentes. ¡Sí, se pudo! 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 También comentarles en acuerdo al reglamento que la planilla blanca, color blanco obtuvo en segundo lugar y no alcanza el 30% de la votación requerida para tener 8 lugares, pero sí alcanza más del 15% que le ha derecho a ocupar dentro de la directiva que va a hacer para Alfredo, seis espacios.